Que se pagaba, que se solucionaba el problema. Nosotros estemos esperando, esperando. Entonces, ¿qué pasó? Hoy también, venimos, quedamos, los demás compañeros, que quede bien claro, de venir, de venir a los plenos, de venir a los plenos, porque claro, cuando nos enteramos de que habíamos votado eso, yo también quería saber quién es el que tengo de amigo y de enemigo. Entonces, vamos a ver. Empezando por ahí. Nosotros queríamos venir con una pancarta, y dijimos, no, no podéis. Hoy sí, es verdad, que se habló, oye, que se va a hablar de los pescadores. Entonces, claro, normal que veníamos aquí. Entonces, mira, el tema allí, que por lo que se ve, esa moza antes dijo que no era, bueno, votaste la mayoría, que no era, como oye, que no hay urgente. Si vos parece que no hay urgente, bueno, todos no. La mayoría votaste es que no hay urgente. Esta moza habló... No lo consideramos falta de respeto, que nos hayáis llamado para aparecer hoy aquí. Eso. Esta moza, que está condenado antes, no sé cómo lo que llamas. Carmen. Carmen. Dijo que, bueno, que no era urgente porque el problema es que viene de 20 años. No, pero vamos a ver. ¿Por qué no hay sanamiento? Del sanamiento. Bueno, el problema, el problema, que quede claro, el problema, el problema, ¿eh? Llegué desde 20 años. Bueno, vale, 20 años. Pero yo, mi familia, que ya murieron, fueron mariscadores y nunca se cerró la ría. Nunca. Y de momento, por culpa del untamiento, del sanamiento y de todo, 27 familias, estamos en la calle. En la calle, como que dices. Porque cualquier día van a venir a cortarnos la luz, el agua, la seguridad social, hay mucha gente que ya no puede pagar. Por ejemplo, dinero tienes que comer. Minero tienes que comer. Empezando por ahí. Y el banco, ¿cómo vas a pedir perros al banco y no tienes trabajo? Por ejemplo, si vos parece que hay urgente o no hay urgente, ¿cómo comprenderéis? Lo que también creo que hay una cosa, que ya lo pusimos de mano a la abogada, nosotros vamos a sacar las perros, pero vamos a denunciar al untamiento. Vamos a denunciar al untamiento. Y es triste, porque nosotros esperamos, pero nos hablaste bien, vale, vamos a esperar. Pero mira, no sé dónde vamos a sacar las perros, pero la multa va a venir seguro. Muy bien. Vamos a ver, yo os hablé bien, vamos a ver hasta donde sabía. Sí. Igual que os hablaré siempre, hasta donde sé. Yo os digo, que vamos a un modelo para decir las cosas lo más rápido posible. Esto me voy a llamar conmigo aquí, mientras no solucionar las cosas rápido. El que sea lo que se ha hablado aquí, de si yo es urgente o no es urgente, ¿qué tema vosotros es urgente saber por todo? Es que no votamos. ¿Pero no votáis? No, pero no votamos a que vuestro tema es urgente. Votamos a una enmienda que es diferente. No es vuestro tema, vuestro tema es mucho más profundo. Una enmienda que es diferente. Pero me pedimos en la enmienda. Vamos a ver. Y otra cosa. Antes que a la votación se pagó. Yo ahora puedo decir vos, de acuerdo, urgente, un millón de euros, no, cien millones de euros, porque lo subido a todos. Puedo decirlo, pero no ves a recibir un turco. No, pero si estamos en el país, no, pero si estamos en el mismo. Pero si estamos en el mismo. No hay perros, no hay millón. Ya lo sé que no hay perros, ya lo sé que no hay perros, pero joder, por lo menos podéis preparar que vuestro. Si no hay perros, por lo menos, joder, me tengo dentro del problema. Por lo menos, por lo menos, si hay un pleno, y hay tal, por lo menos, me tengo dentro del problema. Si yo no tengo a pedir perros, joder. José, que quede claro. José, un momento, espera. Yo lo primero que os pido, joder, que el problema, que se meta en todo el problema, por lo menos, que no estéis de cachondeo, joder, y estáis diciendo, coño, falta el respeto a los mexicanos, unos por un lado, otros por otro, vamos a ver, si yo no voto a ninguno de vosotros, ya no te lo dije más de una vez, yo no voto a ninguno de vosotros, yo vengo, yo, a por lo mío, a por lo mío, no me da más que sea ni foro, ni el PP, ni ideas, ni María Santísima, ninguno, ninguno, vengo a pedir lo mío, y me dejaste sin trabajo, a mí me dejaste sin trabajo, sí, a mí me dejaste sin trabajo, está demostrado, y se va a demostrar, y se va a demostrar, no, el Ayuntamiento de Vía Veciosa, y tú, y tú, hoy por hoy, estás representando el Ayuntamiento de Veciosa, yo tampoco voy a por ti, José, tampoco voy a por ti, pero hoy por hoy, tengo que venir a por ti, tengo que venir, y recito lo de la cara, porque tú y es el alcalde de Vía Veciosa, y hoy por hoy, y es tú, el que estás a frente de esto, así de claro. José, déjeme comentar, soy el concejal de Ocas, desde el día que surgió el problema este, de que no pudisteis mariscar, que fue la primera noticia que llegó aquí, de que, bueno, pues había una contaminación, de coliformes y demás, pues el Ayuntamiento, nosotros con nuestros medios, lo que cargé a la oficina técnica fue un informe de que por qué se había llegado sin caso, y qué puntos teníamos. El informe que hicimos en la oficina técnica detectaba cuatro puntos más o menos, que podían ser... No, al presidente alcalde, a mí, a mí, por favor, déjame a mí, nos presentaba cuatro puntos importantes, importantes, aunque pueda haber algún punto pequeño tal, más o menos donde lo teníamos concentrado eran cuatro puntos, que era el Alameda, la Barquerina, el Salín, y el aliviadero de los colectores, que luego lo digo. Ahí eran un poco los cuatro puntos, que creemos que donde si se actúan esos cuatro puntos, van a bajar los coliformes, aunque luego haya pequeños vertidos en otros, y que la Alcártida haya mencionado, que eso también es cierto. Bueno, nosotros, como nuestros medios, somos limitados en este Ayuntamiento, porque carecemos de un arquitecto, de un ingeniero de caminos o de obras hidráulicas competentes de esa materia, lo que se pidió desde el momento, fue a la punta de saneamiento donde se echaron la mano, cosa que nos dijeron que estaban trabajando aquí. De hecho, aquí llegó el viceconsejero de Fomento, Juan Vega, que estuvo en la reunión, estuvo Cárdenas, yo y el alcalde, y estuvo el jefe de saneamiento de Oviedo, en el cual nos dijo que traía un uniforme, más o menos, que se me corrava y coincidía con el nuestro. A partir de ahí, nos dijo que estaban trabajando en ello, que los dejáramos trabajar, para ver qué actuaciones había que hacer, para quitar esos vertidos de ahí, y poder realizarla a eso. A la semana siguiente, ya se presentó aquí, Javier Rodrigo, que es el, por decir una cosa, el que manda en la Junta de Sanamiento, el segundo de abordo, y vino con el informe ese, nos reunimos con la gente que mejor creíamos aquí en el ayuntamiento, que conocía el saneamiento, nos reunimos y pusimos todo sobre la mesa, y vimos que más o menos esos cuatro puntos, eran los claves que había que quitar. Ellos mismos lo que dijeron que lo primero que tenían que hacer para quitarlos era que tenían que evaluar el coste de la obra, es decir, por ejemplo, en el aliviadero tienen que desmontar todo de arriba, tendrán que meter la pala, tendrán que quitar toda esa obra, que iban a presupuestarla, ver cuánto subía esa obra, y que los medios económicos los iba a afrontar la Junta de Sanamiento, que tenían que ver con qué dinero lo hacían, si era bien con una partida de emergencias o con una partida que tenían para casos de emergencia y demás. Pues como a la semana sí, yo los volví a llamar para ver cómo estaban, dijeron que sigan con los proyectos, de hecho, aquel día estaban aquí los técnicos en la ría, yo me acerté hasta la ría, Cueto los vio varias veces, estaba el Seprona y todos estuvimos ahí. ¿En qué punto estamos ahora? El ayuntamiento estamos esperando en que ellos acaben eso, que ya dijeron que en breve lo acababan, y que les desbloqueen el dinero para empezar la obra, a ejecutar la obra. A día de hoy no nos pasaron al ayuntamiento el coste de la obra, yo ese coste de la obra no sé si va a costar 100.000 euros, 200.000 euros por mil euros. Bueno, pero pidieron una aproximación en la reunión. Pero va a ser más de esa aproximación. Bueno, bien, vale. Lo que me habían dicho también, y voy a ser sincero porque no quiero engañar a nadie, fue que ellos para afrontar la obra en cuanto lo tuvieran presupuestado, igual hoy, no voy a decir que no, igual hoy ya lo tienen presupuestado, dependían de que en el principado Hacienda les desbloqueara el dinero para empezar a hacer la obra, cosa que lo tenían que dar por el tema de las elecciones. Eso fue lo que nos dejaron. ¿Pueden desbloquear el desayudo, ¿está bien? Bueno, No, no está bloqueado, pero estoy hablando del problema de TAC. También voy a decir una cosa. Bueno, no vamos a entrar en por qué está bloqueado, porque entonces... Por ejemplo, problemas de los vertidos. Pensamos que los vertidos igual son vertidos por un auge desmesurado de la urbanización de Villaviciosa. Hay temas de vertidos, porque el sanamiento no hay que Villaviciosa haya crecido mucho y se haya quedado pequeño. Por ejemplo, el de la barquerina, más bien, se vio ahora, se comprobó que es una avería de lo que hay ahí, y en eso no está en el casco urbano, sino está en plena la ría. La actuación que tienen que hacer está en plena la ría y eso es, por ejemplo, es de confederación ideográfica y de costas. No depende de nosotros, no tendrían que haber actuado ellos y tendrían que actuar ellos. Ese es uno, por ejemplo, de los temas. El aliviadero. El aliviadero, por ejemplo, no pertenece al ayuntamiento, porque el aliviadero en su día lo que tenían que haber hecho era una comienda con la confederación para que se limpiarse a reparar. Es decir, el problema no es solo de viajar, sino de mantener la frutas a la mía. Pero hay ciertas, el aliviadero y lo que hay al lado se entregó al ayuntamiento, se pagó, y el ayuntamiento se ha encargado de mantenerlo, que es el que lo tiene que mantener. No vamos a entrar en ya más. Ya hay denuncias de 2007. Desde el 1 de la... Hay denuncias de 2007, desde el 2 de la... Desde el 2 de la... Desde el 2 de la... Lo que sí te voy a comentar es... Desde el 2 de la... 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 Y sí voy a decirme, claro, que pues me tacaña. Y voy y que pues me tacaña, ¿eh? Así de claro. Mira, vamos a pagar a todos, porque yo también he derecho a este ayuntamiento. A mí la pena que me da y es que no la paguéis todos del bolso. Porque al final vamos a pagar a todos. Yo también la voy a pagar, porque vivo aquí, pago la viñeta aquí y como y cago aquí. Aquí no, en repeso. José, pero por favor, tú dinos qué quieres. Vamos a ver, él te ha explicado que cosas se están haciendo que no estamos mirando para otro lado, estamos trabajando. ¿Qué es lo que queréis? Pero que no trabajáis, porque estamos sin poder trabajar. Oye, vamos a ver, vamos a ver. No lo firmó, no digáis que nos dieron. Vale, entonces, te falta, vente para trabajar. Yo hablé con el consejero, con la mano rojo, hablé con él. Me dijo bien claro, me dijo bien claro, si ellos no tienen técnicos o no tal, nosotros que hablen con nosotros y que los que aportamos gente que sepan. Y son los que están bien. Me dijo, eso me despacito a uno loco. Están trabajando con él. Estuve con él. sí, eso sí. Entonces, no tenéis gente. Oye, la razón. Yo fui a la reunión y nos ofrecieron 30.000 euros y que nos lo iba a aprobar. Y resulta que después, claro, a comparar las elecciones, llegaron el jueves todos corridos y llamando todos los días y nos ofrecieron unas partidas que no las tenía para que callásemos hasta después de las elecciones. Porque a mí no me puedo negar nada porque yo fui a leer reuniones y a muchos. Porque yo era uno de los portavoces. Y yo me siento engañada por Ford. Porque nos ofrecieron una cosa que no tenía. Y vienen el jueves a Pazones, todos apurados. Yo les he convencido de que te lo van a dar. Pero es que no nos sirve porque yo me siento engañada. Porque nos ofrecieron una partida de 30.000 euros que tampoco nos sirve. Nada más que para pagar la sociedad social todavía vamos a tener que pagar dinero. y yo vivo de mamá. Y lo sabéis vosotros que os voy a decir que no nos da para seguro. De todos los que tenemos que pagar. Y hay que tener un poco de consideración con la gente que tiene familias de tracción. Y eso es lo que lo van a dar. Pero yo ya tenía que ver si estaba probado bien o no lo probaba. Porque me van a probar que nos ofrecieron una cosa que no tenía. Nos ofrecieron una cosa que no se lo he hecho. Yo hablo con conocimiento del caso. Oye, la Junta de Sanamiento no tiene ningún seguro. Solamente te pregunto. No tiene ningún seguro que cubra la porcentaje de la historia. Mira, la Junta de Sanamiento le pedí yo que por favor hiciera la máxima urgencia y me dijeron hasta que me va a dar la pregunta. Debo gestionaros de todo. Sí, pero que dependían del plan de emergencia y debo gestionaros de todo. Ya lo sé todo. Eso, y los planes, eso ya lo sé. Primero, llevamos plazos ahí seguro que es usar estas cosas. Si hay un seguro de responsabilidad tibia en la Junta de Sanamiento pues a lo mejor no hay que entrar en ese y que cubre y no hay que entrar en ese. Exacto. ¿No lo preguntaste siquiera? No. ¿No más caso? Pues preguntad, joder. Preguntad. Eso, oye, 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 oye. Eso, les hacéis lo cuando... No, a ver, yo... Marjora, señora, yo no desconfío de que los de foro nos vayan a dar esa ayuda que ofrecieron. Yo creo que la van a dar, pero no es significante. ¿No? No, no es significante. Tengo que pagar entre 27 familias 30.000 euros. Y que estamos pensando hasta cuándo lo podremos pescar, claro. Oye, que digan tres o cuatro meses y que a lo mejor en un año o más no entramos. Porque vosotros también, oye, oye, no os podéis poner tanto con nosotros. Tanto trabajo y nos cuesta llamarnos a decirnos oye, mira, venid acá, que te enviran, mirad los informes que estamos moviéndonos. Yo ya me agir todavía la semana pasada y le comenté que estaba a disposición absoluta de él y de vosotros a dar todas las explicaciones que quisiera y todas las uniones que quisiera. Pero lo que no iba a entrar era... ¿Tienes explicaciones comemos? Porque vosotros y eso no sobráis. No, pero lo que nunca iba a entrar era a temas de prensa de Bacá, de Paría y de Contestán y que estaba equivocado con algunos temas porque estaba saliendo la prensa. Y me dijo, no te preocupes que esto lo estamos nosotros ya subiendo. Y solucionante. El problema es que si vamos a ir a decir, pues estuvimos ya con eso y tal. No, no, si venimos nosotros. Venimos nosotros. Por lo menos... Por lo menos... Por lo menos... Joder, ese menos que estáis haciendo. que no tenéis pedras ya lo sabemos que está la cosa jodida. Pues no se sabe que no hay pedras. Eso ya lo sabemos. No hay pedras. No hay pedras. No hay pedras. Mira, las nueve de la mañana. Pero mira, no matamos. Muy bien. Hábelos muy bien. Mira. Muy bien. Pero el problema es que los dos parales no lo sé. Exacto. Gracias.